Hola, otra vez de nuevo, acá estamos. Queremos informarles que en este momento se acaba de cerrar el foro. No hay conferencia de Uribe en la Universidad de Nueva York. Parece que la gente logró el objetivo. Repito, no hay conferencia de Uribe en la Universidad de Nueva York. No hay conferencia de Uribe en la Universidad de Nueva York. El foro se ha cerrado y no han permitido que Álvaro Uribe diera la charla que quiere dar. La gente apoya el paro nacional, dirán ustedes, pero desde allá, desde la distancia. Toda esta gente que está acá, colombianos que quieren su país, que están desde lejos luchando por su país, nos ha tocado venirnos a luchar, porque no hay oportunidades en Colombia. No queremos nada regalado, por eso salimos de nuestro país, por eso vinimos a este país, a luchar, a trabajar, para poder conseguir, porque en Colombia no hay oportunidades. Y no queremos nada regalado, lo único que queremos es oportunidades de trabajo, queremos salud, queremos educación. Eso es lo que queremos los colombianos, nada regalado queremos. Le impidieron a Uribe, se cerró el foro, y la Universidad de Nueva York no dejó que Uribe hablara. ¡Ah, qué bien! ¿Lo pararon? Lo pararon, lo pararon. ¡Maravilla, gracias! Esto es, esto es una primicia para Colombia. Desde me pido la palabra, Iván Contreras, está informando. No dejaron hablar a Uribe. Aquí está la gente, vean. La gente está brava. ¡Brava! Y le cerraron el micrófono a Uribe en la Universidad de Nueva York. No le permitieron que expusiera, que hiciera su conferencia. Por allá veo al maestro Naide. Por allá vamos a ver, no sé a quién más veo. La gente tiene que enseñar, no, una matanza. Eso es lo que tienen que enseñar. Cómo matan. 6.402 jóvenes asesinados únicamente para demostrarle al mundo que le estaba ganando la guerra a la guerrilla, cosa que nunca sucedió. Bueno, esa es la información que queríamos darles a ustedes. Se cerró el micrófono. No hay conferencia de Uribe en la Universidad de Nueva York. Pudo la presión. Pudieron los intelectuales, los maestros, los estudiantes. 1.800 personas que firmaron la carta, que firmamos la carta, para que Uribe no se presentara aquí en la Universidad de Nueva York. Seguiré informando. Un abrazo bien grande para ustedes de nuevo. Iván Contreras, desde Washington Park, Universidad de Nueva York.